¡Hey! Muy buenas, Yeti, amigos. Yo soy Yeti y estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal. Y sí, efectivamente, estamos viendo televisión a las 6 de la mañana con Sile y con More. Lo bueno es que More hoy sí pudo entrar... ¡Vamos! Hola, hola. ¡Eh! ¡Estamos subiendo cocina! ¡Vamos, cosita! ¡Vamos! Y me he comido una berenjena. Sí, lo sé, lo sé. No, 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 no. Se nota, se nota, se nota, se nota, se nota. Yeti, voy a construir las cajitas. ¡Ah, es con tablones! ¡Ah, qué estúpido! ¡Claro! ¡Tienes que construir con tablones! Tonto, tonto, tonto. Es que eres tonto, eres tonto, eres tonto. Estoy agarrando tres troncos para construir. Tontísimo, tontísimo. A ver, Sile, mi pregunta es... ¿Por qué has colocado las cajas acá y no las has colocado acá pegadas a la pared o algo? Ah, porque se ve más. No tienes razón. ¿Qué mueve de hecho? 45 de probabilidad de romperse. ¿A ti cuánto te sale? Me va a salir 90 fácil, ¿eh? ¡No, se rompió! ¿De verdad? No, se rompió también. Oye, qué falso este juego. He estado leyendo de que los lentes, o sea, las gafas, te permiten rebuscar mejor. Yo voy a leer rebuscar, yo voy a leer rebuscar, así que... Yeti, como te dije, la sala de adentro. La oficina la voy a quitar todo. Ya. Todo lo que está ahí para poder construir estantes. Este va a ver bien, creo. Yeti, para hacerlo más interesante, vámonos de nuevo al centro. Y hay que traernos el carro de basura, el camión de basura. ¿Por qué? Para que More le ponga sus cositas. Pero todavía More no tiene la habilidad suficiente. ¿Qué nivel es? No, 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 estoy en nivel... Ah, pero voy a checar, voy a checar, creo que estoy. ¿Qué nivel es? Sí, no, sigo en nivel 1. More tú también. Ah, por cierto, hay muchos más carros de toda la línea de abajo. O sea, todo recto de donde está almacenando los carros para abajo. Hay más. Oye, qué buenas cosas hay. Hay estantes bacanes. ¡Claro! Por eso te he hecho instalar ese mod. Tú todo lo que sea construir con madera, porfa, anda subiéndolo. Oye, puedo ser de ladrillo. Oye, este, Sile, More se está yendo lejísimos, solo. Eh, eh, ya, ya me fue la mierda. ¡More, no! ¿Te está muriendo? No. Me mordieron una chichi, me mordieron una mano. ¿Te mordieron o te rasgoñaron? Voy a salvarlo, voy a salvarlo, voy a salvarlo, voy a salvarlo. ¡More! No, sí, ya. ¿Por qué te has ido tan lejos? No se hubiese llamado. ¿Por qué te has ido solo? ¿Por qué te has ido? ¡No! ¿Quién fue? Ah, están en el... ¡No! ¡No! ¡Mori murió! ¡Mori! ¡Mori! ¡Mori muerto! Voy a tener que matarlo. ¡Mori! ¿Por qué te has ido tan lejos? Voy a tener que matarte. El primer muerto de la serie. El primer muerto de la serie. También que se ha venido a la iglesia. ¡More! Se ha venido a la iglesia. Es chistoso, eh. Por favor, dime que está abierto. Por favor, dime que está abierto. ¡Vamos! ¡Vamos! No, no llego, no llego, no llego, no llego. ¡Ah! ¡Dios! 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 ¿Qué me han hecho? ¿Qué me han hecho? ¡Rasguño! ¡Hemorragia! ¡Ah! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! Ahora, ¿dónde aparecerás, More? ¿Dónde aparecerás? Son muchos. Sí, son bastantes. Pero es que quiero recuperar por lo menos el cuerpo, More. Pero llegué y murió el pobrecito. Todo por las visitas. Todo fue intencional. Todo por las visitas. Sí, More, seguramente. ¡Ah! Te moriste, te moriste, te moriste. Ah, no, no te moriste. Uy, yo dije ya se murió el yeti este. Ahora, ¿dónde está More? O sea, ¿dónde está el cuerpo, More? Para profanarlo. More, está en la base. Yo estoy en la base. Voy a recogerlo, si no. Dios santo de mi vida. Bueno, lo bueno es que encontré. ¡Gafas! ¡Vamos! More se ha venido hasta acá por buscar un carrito, eh. Lo que tenemos que hacer es entrenarlo, More. Si no, va a seguir muriendo. Y otra cosa. Conseguir mejor el cerdo. Ven, ven, ven. Ven acá. Sígueme, sígueme, sígueme. Acá es tu cuerpo, acá es tu cuerpo. Vale, vale. Acá, acá, acá. ¿Ves el que tiene short rojo? Ese eres tú. Uy. Sí, sí. Tranquilo que nadie ha profanado tu cuerpo. Eso me ofende. No, no. No teníamos tu consentimiento. Exactamente. Eso nunca te detuvo. ¡Ah, mira! Mira, hay un ranking donde son todas las muertes así te mueras. O sea, todas las muertes que has hecho así tú te mueras. Y en la otra es cuando... O sea, creo que si te mueres se reinicia, ¿no? Se resetea. ¿Por qué? ¿Por qué has muerto? Muere. ¡Uy! Dos zombies. ¡Dios! ¡Cuatro zombies! Ok, cinco zombies, seis zombies, siete zombies. Quedé un rival. Dejé vacío todo este lugar. Ahora, mi intención era construir... No me lo van a creer. Sí, sí, te van a... Le han vuelto a morder, ¿no? No. Pero maté dos zombies esta vez. ¡Muere está solo de nuevo! ¿Por qué hemos dejado a muere solo? Y yo estoy en la casa. Solo hay que ser muy grande en su parte. Es... Es culpa de Yeti. ¡Somos pésimos padres! Amigos, vengan conmigo. Tengo que hacer contacto humano. ¿Qué? Así me dice el juego. Cuidado con esa mano. Cuidado con esa mano. No, no. Otra vez, curita, a alguien. Bueno, ¿está sangrando? No puede ser. Sí, te estoy diciendo hace que... No te muevas, no te muevas. No puede ser. No te hemos escuchado nada, more. No puede ser. Carpintería. Fino, 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 fino. No puede ser, more. Bien. Nivel 5. Sí. Oh, llenaste toda la sala de sangre, güey. Tú limpias esto. Todo se limpia. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por mi color? No. No, por tu color no. Por otra cosa. No, no. Sí lee. Sí lee. Léete un libro. O sea, pero un libro eso de los rojos. Este, o si no... Habla bien. Habla bien. Habla bien. Habla bien. Yo también pensé lo comunismo. Yo también pensé comunismo. No, espérate, espérate. Espérate, espérate. Que acá tenemos a alguien que de nuevo está chorreando. De nuevo. No sé si le ha venido su menstruación. Pero de nuevo está chorreando. Ven acá. No te muevas. No te muevas. No te muevas. No te muevas. Mientras sea. ¿Tienes un estornillador? Ahora estoy jugando en esto. More, ¿por qué no tienes... Nada en tus zapatos? ¿Por qué no tienes zapatos? Sí, yo le puse al globito, le puse al planeta y le puse todo. Y pensé que estaba todo. Y no está mi estornillador. Sile, ¿dónde? ¿Dónde ha puesto la mesa? Sile, hay un estornillador en la mesa. Ah, está en el... En el único cofrecito que queda ahí. ¿Tienes que pasa otra cosa que me hiciste haber dicho? Úsalo, ¿qué? Ahí estoy. Créate mi kill, ¿no? Desgraciado. Toma. Así es, así es, así es. Usa tu casquito, more. Usa tu casquito. Dios, qué malo. Qué malo para conducir. Dios. No, no, yo quiero el negro. Yo quiero el negro. ¿El negro? Habla bien. No, el carro negro. Oye, has arriesgado tres horas de tu vida y has muerto. Esa es la cosa. ¿Entiendes? Ven acá. Ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. Ven acá, ven acá. Ven, 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 ven. Sile, activa el PvP. Sile, activa el PvP. ¡Ya! No, no, no. No, no quiero. Activa el PvP. No quiero. Ah, ya. Listo, listo. ¡Vamos! ¡Vamos! Rebuscar, hemos subido a rebuscar. Ah, bueno, es porque yo tengo el... Acierto. Tú me miras. Tengo miedo. Y he subido el nivel también. A ver, Sile, ¿qué fue? ¿Qué es lo que supuestamente hace que tanto te estás jactando? Oh. Está bonito. Oh, nice. Está bastante nice. Y mira, este... Bueno, aún no ordeno el cajón ese de color blanco. Pero los otros sí están en una revista y en una de libros. Y aquí, ven, ven, ven aquí, ven aquí, antes de que se me rompan las piernas. En un cajón están los algodones, tiritas, toallas. En el otro, todas las herramientas. Y en el otro, las pastillas. Para que sepan ordenar. Señoras y señores, he conseguido. Todas las revistas de... No. Todas las revistas de Caballeros Apocalípticos. Y sí, también Calentorras. También Calentorras. No, 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 voy a tener que ir a salvar a More. More, ¿estás muriendo? No, sí la hago, 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 sí la hago. ¿Cuándo te tomas? ¡No! Puedes hacer por maldito el cuenco. A ver, a ver. Me estaba pescidando con cigarros. No, no. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos a calmarnos, vamos a calmarnos. No necesariamente eso quiere decir que estoy mal, ¿ok? Ya me mordieron, tengo mordida la mano izquierda. No puede ser, More. Que se ampute, que se ampute. Ah, podrías amputarte, More, podrías amputarte. ¿Ya te estás amputando? Ah, ah, se está amputando, se está amputando. Ya, Yeti, al toque nomás, sutura. Ey, vende esterilizada, si no, ¿dónde se puede poner? ¿Cómo? Vende esterilizada, venda, venda con alcohol. Venda sí tengo, venda sí tengo, venda sí tengo, venda sí tengo. Esterilizada, esterilizada. No me digas que es esterilizada, sí, sí, porque ya es muy tarde. Esterilizada, si no, no lo puedes poner. Es que ya es muy tarde, es muy tarde. Ya, More, ponte el torniquete. Con el bote de alcohol. Ponte el torniquete, ponte el torniquete. Sí, obviamente es el izquierdo. No, no creo que te hayas... More, no me digas que te has cortado el brazo incorrecto. No creo. Ya sería el colmo, ¿ah? No, no, me mordieron. ¿Me estás...? No, 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 me rejoñaron, me rejoñaron, me rejoñaron. Igual, eso que... No, no, ya, está bien. Los tres vamos a morir, los tres vamos a morir. Sí, me corté, no me digas eso. Ya está vendado, ya está vendado, ya está vendado. Uy, Yeti, el bus está que se muere, se me acaba de apagar. No puede ser. Necesitamos un mecánico urgentemente. Ya, More, ¿tú qué vas a hacer? Yo tengo que ser el mecánico, entonces. No, pero, More, tú ya estás en nivel 2, creo, ¿no? Mira, a ver. Acá dice, mecánica, nivel 2, experiencia 65, 150. El primero que muere así. Oye, More ya murió. More ya murió. No puede ser. Por eso. More fue gay antes de ser gay. No puede ser, dice. Mira lo que necesita. Ya, listo, ya. Dios, sí, estaba de motor. Ya, Sile, vamos tú y yo, vamos tú y yo, vamos tú y yo. Ven. En este, no, en este no. Aunque se muera, que se quede aquí. Vamos con otro carro, el carro negro ese que muere de Chocó. ¿En qué momento te he dicho? ¿En qué momento te he dicho que vamos a ir en este carro? He visto subirte. Vamos en esta miseria. Ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Entonces, Yeti, ¿por qué confías en su manera de conducir? No, no, no. Justamente vende solito. No confía, la verdad. Yeti, baja. Pero... El primer error de un ser humano es confiar. Ala, ¿cuántos daños te han hecho? Yeti, Yeti, Yeti. Yeti, Yeti. ¿Qué fue? Con llave estaba. Rápido, avanza. ¡De nuevo! Sile, pero no atropelle el zombie, Sile. El zombie se ha pegado al carro en movimiento. No, es que era un zombie chamo, ¿no? Ya, quiso limpiarle el vidrio. ¡Sube! Ya, ahora sí sube. Y apunta en las dos, baitealo. Ya está. ¡Al toque! ¡Ponte en el uno! ¡Ponte en el uno! ¡Oye, polizón, polizón! ¡Oye, pero arranca, weón! A ver, vamos a revisar. Primero prendemos la luz. Ojalá encontráramos la cura. No, no lo sé. Dios, esto no gira, esto no gira, esto no gira. Dios, no gira. ¡No gira, no gira, no gira, no gira, no gira, no gira, no gira! ¡Dios! Mira a este imbécil y a mí me gritan. Y a mí me gritan. ¡No gritan! ¡No gira, no gira! ¡Vamos, Sile! A veces ya, ¿quieren ir a buscar algunos VHS? Sí. ¿O miedo? Sí, sí, dale, dale. En una vez se me muero. Sile, ¿tú vas a conducir? Bueno, así es mejor. Yo conduzco, yo conduzco, yo conduzco. ¡No, no, no, no! Sile, maneja con cuidado. ¡Pero déjame entrar! No me subí, espérate. No me subí. ¡Ay, mira, un zombi! ¡Ah, chicos! ¡Acá, acá, 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 acá! ¡Acá, acá, acá! ¡Ya, párate nomás, párate nomás en un lugar amplio! ¡Ahí nomás, aquí! ¡Ahí! ¡Hora de combatir! ¿Quién va a recogerlos? ¡Muere, muere, muere, muere! Ah, bueno, yo sí, soy el único que los conoce, ¿cierto? ¡Cierto! ¡Ah! A ver... ¡Carson! ¡Bien, bien! Porque muere y no va a subir jamás. ¡Ah, Dios! Ok, 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 ok. Tengo que salir para acá, tengo que salir... ¡Hostia! Lleveme. Lleveme. Yo condujo. Tienes la llave desgraciada. Vete. Vete. ¿Y more? ¿Vamos a dejarlo atrás? Qué importa. ¿More? De verdad me estás... El torniquete. Y me faltaba un brazo. ¿Qué quieres que hicieran? Hoy, este, aparecí en la otra punta del mapa No No puede ser, no puede ser Muere Tenemos que ir a buscarlo, tenemos que ir a buscarlo No podemos aceptar que Muere vuelva a morir Chile, antes de que me vaya Antes de que me vaya a recuperar a Muere Pásame unas vitaminas Yeti, antes de que te vayas Tengo una noticia que te va a alegrar ¿Qué? Salió negativo ¿Quieres que te lo diga? Dime, dime Me tengo que amputar la mano ¡No! ¡Eso no me alegra! ¡Vas a avanzar más lento! Amigo, me tengo que amputar la mano ¡Ayúdame! No más bajas No más bajas Bueno, yo me quedaré con el brazo Chile, ¿qué haces? A ver, esto Si es que entro al server Se me instalan solito los mods, ¿no? Yeti, Yeti, Yeti Ya, ya, ya voy Ya voy, ya voy, ya voy No le di a chequear a un médico Chile No le di a chequear a un médico Te vas a morir Yeti, eres un... No, te estoy bromeando Ya te estoy sotirando Ya está ¡Hala! ¡Ayúdame! Mira, solo mi mano derecha No me quito todo el brazo Yo voy a tener que descansar un montón Andar sin mano Voy a tener que sobrevivir sin mano Como Yeti en nuestro mundo de prueba Ey, eso no se dice ¡Ah, morir! Ya te vi, ya te vi, ya te vi Ya te vi, ya te vi Se ha vestido de Kill Bill No, no Quedan 20 minutos para el programa Llegamos justo a tiempo Llegamos justo a tiempo para el programa Ah, aquí está Ya, voy a recuperar todas mis memorias ¡Vamos! Subimos trampas Voy a dejar todos los VHS por aquí Dios, qué rápido, ¿no? Los VHS ponlo en el mismo casillo No, en uno de los casilleros chiquitos Que está ahí a los lados de los estantes Ah, muy tarde Ahí viene, ¿qué nivel de mecánica estoy? Por favor, dime que en el 3 4 ¡Cuatro! ¡Uy! Sí No tengo la menor idea de cómo ha pasado Pero ya estoy en el 4 Con tus puntos que has sacado Con tus rasgos que has sacado de mecánico Creo que te suma 2 Ah, sí, a lo mejor A los 2 que ya tenías Te ha subido eso Ah, aquí ya entré, aquí ya entré ¿Entraste? ¿Y a dónde está? Yo lo recojo Sí, allá me está la casa Sí, allá me está la casa Yo lo recojo, yo lo recojo ¡No, no, 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 no! No, 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 si hay alguien que va a recoger a Johnny Puede ser hasta Sile Ya estoy, ya ¡Toma, eh! ¿No te llamas? ¿Por fin? ¿Cómo roleo? Así, mira Hola, guapo Lord Pingostini pa' ti Lord Pingostini Hola, guapo ¿Cómo está? Aquí está White ¿Qué? Que Johnny vaya haciendo algo Nada más ¡No! ¡No! ¿A dónde? ¿A dónde? Sile se está yendo de parranda Vamos al colegio, vamos al colegio Espérenme, espérenme, espérenme Vamos al colegio Siempre quise hacer esto Hay que quemar el colegio Escúchame, este... Johnny, tú no tienes arma, Johnny A la izquierda, 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 a la izquierda ¡Maldito sordo de mierda! No, mis puenas, eso basta Vamos, vamos, el que se muere es gay Maricona, maricona, maricona Allá ¡Vamos a la estación de policía! Quédate quieto, quédate quieto ¡Muere! Quédate quieto, malito enfermo Ya, listo ¡Pero no dejes el auto encendido! Dios santo ¡No! Dios santo Verla, 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 verla Yeti, Yeti, la estrategia de la valla sería buena, pero... Hablamos ¿Has visto cuántos son? ¡Joni! Adiós ¡Joni, Joni, Joni, Joni! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Joni, corre, corre! ¡Joni, corre, corre! ¡Escúrez! ¡No! ¡Murió pobre! ¡Jajaja! ¡No! ¡No! ¡Murió pobre! ¡Jajaja! ¡Murió pobre! ¡Murió pobre, nooo! Pero bajaste del carro, weón No nungaste del carro Hay que disfrutar este momento ¿Cómo murimos todos? ¡Joni me traiciono! ¡Si! ¡Yo me tocamos, weón! Ven, 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 allá, quédate, 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 ¿estás viniendo a alguien? Sí, Leo, ¿cómo vas? ¿Todavía no has muerto? No, yo no muero. Todavía, yo no muero. Venda, je, venda. ¿Quién dio la idea de ir en auto? Fueron los dos chistosos de la serie, los dos chistosos, los que se botaron en ese auto. Hemos subido dos chistosos de la serie, porque esta computadora no hacía nada. Y a ti, traíte un auto. ¿Cómo? Y nos vamos. Traíte un auto y nos vamos con armas. Bien, son lo que siempre quise. Doble funda. Comparte, 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 comparte. No. Sile. No, me tengo que cortar el antebrazo, pipi, pipi. ¿El otro? Hay triple. No, el mismo, pero el antebrazo. ¿Te han mordido, Sile? Ay, no puede ser, no puede ser. Sí, es que justo estaba saliendo y me apareció uno en mi cara. Aunque, ¿sabes qué? Lo que voy a hacer es esperar a que Yeti muera para yo morir después. Qué rata. Chicos, no me lo van a creer. Yeti, ¿de dónde está el carro que te pedí hace media hora? ¿Qué pasó, Sile? Ya me mordieron otra vez. ¡Eh, una funda doble! ¡Una funda doble! ¡Vamos! ¿Qué p***? Morí. Es lajazo. Me dio un lajazo y aparecí comido. ¿Y Yeti has agarrado cartuchos? ¡Ya, camión de basura! ¡Aprovechemos, aprovechemos! ¡Ven, ven, ven! Oye, si me quiero morir. Prefiero morirme. También tienes esa opción. Sí, pero voy a esperar a que tú te mueras primero. No, no, no. No se mata. Estás loquísimo si crees que yo me voy a morir. ¡Ah, no! Sí, sí, espera. Dios, pero estoy cansadísimo. Me va a hacer cansarme más. Sí, podemos entrar. ¡Yoni se ha muerto! Sí, Yoni dijo que había muerto. Me estoy diciendo que morí porque me dio un lajazo y aparecí ya... ...lomificado. ¡Sile! ¡Ya no avanza! ¡Huye, huye, 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 huye! Aquí hay carros, aquí hay carros, aquí hay carros, aquí hay carros. Pudimos haber cogido cualquier vehículo, Sile. Toma, te dejo una palaqueta. Tú toma la palaqueta, tú toma la palaqueta. Ahí está, ahí está, ahí está. Pero te están siguiendo a ti. Llévala para otro lado. Chale. Ya está, ya está, ya está. Son varios, son varios, son varios, son varios. Sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. Sí puedo, sí puedo, sí puedo, sí puedo. No puedo porque vinieron dos más. ¿No escuchaste que te dije que había más tras mío? No te preocupes, ahora te ayudo. ¿Cómo se hace eso con la...? Con la V, tienes que estar justo enfrente de un... ¿Te has disparado? Sí. No queda de otra. Mi amigo. ¡Dios! ¡More, ayúdanos! ¡More! Sile, ¿en cuál estás, en cuál estás, en cuál estás, en cuál estás, en cuál estás? No hay llave, no hay llave aquí en la zona. Sile, escúchame, tú intenta descansar, por lo menos descansa. Siéntate a un lado y descansa, siéntate a un lado y descansa, aún puedo retenerlo yo. Es que te digo que es lo malo, que si yo los espero, me voy a, me voy a morir, me voy a combatir a un zombie. Quiero irme para cortar un brazo. Casi en tu jet. Vete, vete, vete. ¡Un jet! Trataré de vivir acá. Yo ya tengo energía para correr. Ay, no sé. Veo cómo voy de energía. Fatiga. Estoy cansadísimo. A ver, ¿qué puedo hacer acá? ¿Qué puedo hacer acá? Lo único, huir a pata, pero no. Complicado. A estas alturas me pongo a pensar. ¿Habrá sido buena idea meternos al mod de las bicicletas? Posiblemente. ¿More, sigue en la partida o ya se fue? No, no, todavía estoy acá. No sé. ¡Ah, está en la casa! ¡More, te dije que por favor nos ayudes! No me aparece, no me aparece. Pero ve. Es broma. ¡Uy! ¡Vamos! ¡No! Porque aquí me voy a morir. ¡Casi me he sido! ¡Vamos! ¡Escapé! ¡Vamos! Ya, Sile, ¿te ayudo o qué? Ahí ya sigo acá. Ven, ven, ven. Me voy a arrancar el brazo y tú ya... ¿Recién? Sí, sí, sí. ¡Bien! Justo, he llegado justo a tiempo, entonces. Ya sé cómo funke este juego, amigo. Tranquilo. Tú confía en mí. Ya. ¡Dale! ¡Dale! ¿Y a ti? ¿Y a ti? ¿Y a ti? ¡Y a ti! ¡Me estoy muriendo! ¡Y a ti! Tú tranquilo. ¡Tú tranquilo! Acá está el Yeti. ¡Vámonos! Vale, vale, vale. ¡Muores! ¿Me parece? Mira, quise poner pantalones, pero no me entraba ninguno. Así que así se quedó. ¡Aguja! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Hilo! Retales de tela. Necesito retales de tela. Ven, acá hay un zombie. Ven, 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 ven. No, no, quiero pelear, quiero pelear contra él, quiero pelear contra él, te aburro invindicarme. ¿Puedo curar mis...? Y así, si para el próximo capítulo sufro mucho estando inválido, le voy a dar el gusto y me voy a suicidio. ¡Vamos! Pero no, amigo, no, yo jamás, jamás me alegraría por un suicidio tuyo. Jamás. Jamás, los amigos... ¿Qué tal les ha parecido el capítulo de hoy? Una mierda, una mentira. He perdido primero mi mano, después mi antebrazo. No sé por qué mi brazo está negro. Mírame, Yeti. Sí, sí, sí. Que los comentarios pongan por qué mi brazo está negro, porque yo la verdad no tengo idea. Te explico. Se llama necrosis. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós, adiós, chao. Goodbye, hello. Bueno, hasta aquí llegó el capítulo de hoy, mis queridos Yeti amigos. Como ven, verdaderamente, de verdad que no hemos hecho nada. Sile va a disparar, lo conozco. Lo conozco y sé que va a disparar. Pero bueno, me han mordido. Ya sabía. Han mordido a Sile. Han mordido a More. More ha muerto tres veces. Johnny ha muerto una vez. Es que... Es que vamos de mal en peor. No hemos avanzado nada de la casa. Si alguno creía que en algún momento la partida estaba puesta a nuestro favor, pues estábamos totalmente equivocados. No hemos hecho absolutamente nada. Estamos casi por perder este vehículo. Hemos conseguido otro que no gira bien. Porque yo sé que no gira bien. Pero bueno. El día de mañana. O tal vez pasaba mañana, quién sabe. Seguiremos con más. Ahora somos cuatro. Esperemos que sigamos los cuatro y que eventualmente no se vaya una de la serie. Pero bueno. Con todo esto, dejamos aquí este capítulo. Así que nos vemos. Hasta la yeti próxima. Hasta luego. Hastaло. Sobre este capítulo. Hasta luego. Gracias.